Comenzamos con este show de goles. Pilla Mitre que le ganó 1-0 a Pacífico con el gol de Octavio Kerman. En el Gustavo Novoa, un pelotazo casi al aire. Un error del arquero de Olimpo y gol de Ángel Martínez para San Francisco. El último subcampeón, Liniere, le ganó Huracán en el Boulevard. Sus delanteros, Acosta y Macubre, y los tantos alvinegros, Vito Giannini, a poco del final para el Globo de Ingeniero White. El último campeón, San Cilina, Golió Sporting en Serri, 4-2. Al lado de la línea lucanera. Luego la igualdad de cabeza por parte de Geva, que iba a marcar los dos, del rojinegro. Amplió para el local Bowen. Solo la rozó en la línea cuando ya estaba casi ingresando. Después, nuevamente, un remate furioso de Geva para la igualdad transitoria. Después, centro de Bowen, gol de Machain y gol de Gastón Valentini. Cuando se moría el partido para decretar otro triunfo para los serrenses que arrancaron de la mejor manera. En el Coloso de Punta Alta, Alan Montenegro, el primer tanto de la armonía. En la victoria sobre Rosario, 2-1. Lautaro de la Cruz, el otro tanto del equipo velezano. Juan José Peralta, el descuento para el equipo de la casaca francesa. Tiro federal, superó libertad, 1-0 con el gol de Maximiliano Brunelli. En Cabildo, Bellavista fue categórico y ganó 4-2. Emanuel Cartés, el primero del albiverde. La igualdad, de penal, Nicodás Fidalgo. Amplió diferencias. Gavino Belegia, también de penal. Fernando Priore, en el segundo tiempo, otro tanto para el gallego. Garrafal, error de Emanuel Carnicero. Bien aprovechado por Angelini. Y Nicolás Giordano iba a cerrar la cuenta para Bellavista y su triunfo.